La guerra La perdieron los poetas Años cuarenta de hambre, poco pan y mucho fútbol Con goles y con canciones arreglábamos el mundo Arreglábamos el mundo Las quinielas, el turismo, los marcos del emigrante Viva el milagro español, viva la tele y el cante Ha terminado la fiesta, se acabó lo que se daba Celebremos elecciones y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Ya nos lavamos la cara, ya tenemos la democracia Donde van los españoles, donde van los botejaras Donde van los botejaras Ah, 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 ah